Música Con la novedad de que ya te olvidé y ya no me interesas Mi arte de serte fiel, de besarte los pies y de estar tras tus rejas Y como la ves y dejamos caer el orgullo a pedazos Hay que reconocer lo nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso No voy a posar toda mi libertad a un amor inconcluso Y voy a firmar mi carta de retiro a tu vida, denuncio Me voy a colgar el café de soltero y salte a lucirlo Y esta noche me estreno y espero que tú También hagas lo mismo Música De plano el amor se acabó entre tú y yo y he luchado bastante Por mí no quedó, el problema es que tú jamás colaboraste Y ya no te quiero para ser sincero con la novedad Que anda suelto un amante Música Con la novedad que para mi rogar Nunca has sido mi fuerte Que te vaya muy bien Después de todo el mal te deseo buena suerte Yo voy a intentar encontrar un lugar donde me sienta alegre Y creo que al parecer tal vez ya lo encontré Y se llaman mujeres Música No voy a posar toda mi libertad a un amor inconcluso Y voy a firmar mi carta de retiro a tu vida, denuncio Me voy a colgar el café de soltero y salte a lucirlo Esta noche me estreno y espero que tú También hagas lo mismo Música Y ya no te quiero para ser sincero con la novedad Que anda suelto un amante Música 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 Música